Quiero felicitar al señor gobernador por su proactividad, por su diligencia, por su coordinación incansable con las municipalidades que ha hecho posible que el día de hoy, después de 15 días, sea nuestra primera ciudad en el país de destino seguro. Eso habla, efectivamente, cuando a una autoridad le interesa reactivar su ciudad, no desmayen hacer todas las coordinaciones para que esto sea posible. Solo me queda hoy decirle, señor gobernador, que hoy les entregamos el sello a ustedes como Ciudad Cusco y todo su circuito turístico, y de aquí en adelante ya nos queda venir a monitorear permanentemente el cumplimiento de protocolos y el disfrutar y el celebrar de ver cómo Cusco inicia su reactivación económica. Pero en este momento lo importante son dos cosas. El cuidado de la salud, la responsabilidad que tenemos que tener para sumar y no restar. Muchas gracias, señor gobernador, por darnos la oportunidad de poder regresar a nuestro país y al mundo, a nuestra maravilla del mundo y a nuestra ciudad imperial, nuevamente poder abrirles las puertas con seguridad. Gracias por el compromiso y una vez más, felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.